Ahora sí ya. ¡Aquí está, mamacita! ¡La quiero mucho! ¡Tenés cuidado de ir viva! ¡Y yo me tome de todo el mundo! ¡Mamita mamita! ¡Mamita! ¡Mirá como chulo! ¡Sigue besa amarme! ¡No debe martirizarme! ¡Que eso no castiga a Dios! ¡Mirá como chulo! ¡Sigue besa amarme! ¡No debe martirizarme! ¡Que eso no castiga a Dios! ¡Y el día que la encuentre sola sola! ¡Sigue besa amarme! ¡Si la quiero! ¡Con nombre esas que ponga yo en su boquita! ¡Porque se da aquí un buen hijo! ¡Sigue besa amarme! ¡A ver mire ancita! ¡Sue boca yo quiero! A ver, mi lianchita, contigo me quiero ajustar. Mira como sufro, si debes amarme, no debes martirizarme, eso es lo que diga Dios. Mira como sufro, si debes amarme, no debes martirizarme, eso es lo que diga Dios. ¡Bravo! ¡Buenas! ¡Muy malito!